Hola, en esta serie de videos vamos a crear nuestra página web que ya hemos realizado en Bootstrap y en Figma pero ahora la realizaremos con Tailwind CSS que es otro framework de CSS entonces aquí yo estoy en la página oficial es Tailwind CSS.com y ya que estemos en el home vamos a darle clic aquí en Get Started y aquí en la barra del lado izquierdo vamos a darle clic en Installation en esta serie de tutoriales vamos a utilizar un CDN, no lo vamos a instalar entonces vamos a utilizar este link, aquí yo busqué CDN y en esta sección using Tailwind vía CDN vamos a copiar este link que nos va a permitir acceder a todas las clases lo voy a copiar y regreso a mi editor de texto aquí yo estoy en Visual Studio Code y tengo un archivo de index.html si tienen Visual Studio Code van a poner doc y les va a salir a esta opción le van a dar enter, le sale ya este formato de HTML y debajo del title vamos a pegar este link de Tailwind ok, después lo que voy a hacer es dar clic derecho y abrir con Open with Live Server esto ya lo he instalado, esta extensión en otros videos entonces nos va a abrir un servidor local y para probar que ya esté instalado Tailwind aquí por ejemplo yo voy a buscar con Command F y voy a poner Background Color aquí me sale la opción de este lado van a ver toda la documentación de Tailwind de todas las clases que tiene yo estoy dentro de la de Background Color y voy a copiar por ejemplo aquí el VG Grey 800 que nos va a dar este color del lado derecho entonces la voy a pegar en mi body voy a poner class y la pego y ya regresamos a nuestro documento y nos damos cuenta que ya cambió el color de fondo del body entonces de esta forma podemos corroborar que ya está utilizando Tailwind correctamente aquí nada más para hacer otra comprobación voy a poner VG Red en lugar de Grey para que se cambie a color rojo entonces aquí en lugar de Grey voy a poner Red guardamos y debería estar de color rojo ok entonces ya con esto en el próximo video vamos a comenzar a crear nuestro Navbar que tenemos aquí entonces nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!